... ...hoy en nuestro informativo sobre alimentación, consumo, agricultura y sociedad... ...hablaremos de los cambios en los hábitos de consumo... ...en el mercado de las bebidas refrescantes... ...de la unión entre el sector primario y la innovación... ...y del cocinero Kike da Costa... ...que ha dejado en Japón la impronta de su cocina... ...y su defensa de la dieta mediterránea. Los cambios en los hábitos de consumo han provocado... ...que las bebidas bajas en calorías impongan su moda... ...y ya tengan una penetración del 37% en el mercado de los refrescos... ...la industria de las bebidas refrescantes prevé cerrar 2014... ...con un crecimiento de medio punto... ...y que este año se pueda dar por concluido... ...el periodo de caída de ventas iniciado con la crisis... ...el sector que emplea 8.000 trabajadores... ...representa el 1,4% del PIB... ...con unas ventas de 12.000 millones de euros... ...el sector tiene en marcha un plan para reducir un 20%... ...sus consumos de agua y energía en el horizonte 2020. Agricultura y ciencia deben ir de la mano para garantizar... ...la alimentación de la población del futuro... ...esa es la tesis que se ha puesto de manifiesto... ...en una jornada organizada en Madrid... ...en la que expertos políticos y empresarios... ...han analizado las posibilidades de la innovación en agricultura... ...y su papel en el cumplimiento de un objetivo... ...la seguridad alimentaria en todos los ámbitos... ...un desafío que ha llevado a los participantes... ...a plantear la necesidad de que Europa estudie y reflexione... ...como afrontar el reto de producir más con menos... ...optimizar los recursos... ...y minimizar el impacto en el medio ambiente. De Denia a Japón, el cocinero Kike da Costa... ...ha defendido los sabores de la dieta mediterránea en Tokio... ...el Tres Estrellas Michelin ha llevado a la capital japonesa... ...alguno de sus platos más icónicos... ...en una cena en la que también han sido protagonistas... ...los vinos valencianos. El chef extremeño afincado en Valencia... ...ha estado acompañado por el japonés Yosuke Suga... ...en la elaboración de un menú... ...que ha sido capaz de demostrar una realidad... ...a pesar de las diferencias de las dos culturas culinarias... ...la japonesa y la mediterránea... ...comparten productos de base como el pescado o el arroz... ...que hacen distintiva y de calidad sus propuestas gastronómicas.